¿Qué es la Universidad de Los Andes? Y pues bueno, por supuesto, muy honrado de tenerlo acá, Richie. Yo creo que podemos empezar. Yo creo que aquí los que no lo conocen, pues bueno, ya van a darse cuenta un poco de su agudez. Entonces, un abrazo grande y bueno, bienvenido al seminario. Pues muchas gracias por tenerme de nuevo en la casa. Es triste no poder estar en el 311, no poder estar con ustedes allá. Pero lo bueno de la virtualidad es que puede estar gente como Francesco a la distancia. Puedo estar yo desde acá, desde Amherst, mientras cae la temperatura un poquito. Y también es difícil porque a uno lo empiezan a presentar y lo primero que uno piensa es, ¿cuándo hice todo eso? Porque no me siento todavía un señor. Y después digo, no, lo que pasa es que ya estoy viejo y se notan las entradas y esas cositas. Entonces, hoy vengo a presentarles un artículo que hemos hecho con mucho cariño porque es un artículo que salió de debates, de WhatsApp. Un artículo que salió de muchas, de una confluencia de intereses que tuvimos todos los que estamos, bueno, estamos acá. Pablo, está Catalina, Pilar, creo que se conectan un momentico. Y este artículo nace de varias preocupaciones, pero dos de estas son una que viene de que se espera que las personas representen en un sentido amplio a la sociedad. Las personas que están en el Estado, las personas que dirigen el Estado, representen, no directamente, no tenemos que tener representación. Si el 50% del país son mujeres, el 50% de las personas que estén en el Estado deben ser mujeres, pero sí que representen esos intereses de las mujeres en la dirección de lo público. Y la Constitución de 1991 creo que fue un hito impresionante en cambiar las esperanzas que tenían las personas sobre la representación. Y lo segundo, la diversidad tiene que entenderse tanto como un fin como como un medio. Como un fin porque la diversidad es importante porque es importante. Y como un medio porque las voces en la mesa determinan las políticas que se tomen. Esto lo trabaja interesantísimo Adolfo Meisel y dice que si no tenemos representatividad regional, no hubo políticas para las regiones, en el caso de él, él lo explica para la región Caribe y dice si no hay representatividad de la región Caribe en los órganos a nivel nacional, esa es una de las causas por las cuales la región Caribe ha estado portada de políticas públicas porque la gente desconoce los problemas o, a pesar de que los conozca, no conoce cómo son las redes o trabajar dentro de la región. Entonces es algo que nos generaban ciertas dudas y si uno empieza a ver quiénes son las personas que han estado en los últimos 30 años en los gabinetes ministeriales, empieza a haber patrones. Acá tenemos a los ministros de Hacienda de los últimos 30 años y algo muy particular es que no hay ni siquiera variación en el color de las corbatas, es gente que está meritocráticamente elegida en su mayoría, la mayoría de estas personas son personas que los que estamos acá tendemos a admirar de alguna u otra forma, son personas que han estado formadas con un alto nivel, que han tenido cargos en el ejecutivo altos antes, que se han desempeñado en puestos tanto públicos como privados y eso hace que nadie esté negando el hecho de que meritocráticamente deban estar ahí. Lo que pasa es que cuando empezamos a ver esto con todo el gabinete empezamos a ver ciertos patrones y esos patrones nos llevan a preguntarnos muchas cosas como por qué no hay mujeres en estos últimos 30 años en el Ministerio de Hacienda por qué cuando vemos otros ministerios vemos que la diversidad se ve distinta en los distintos ministerios por qué el Ministerio de Educación ha tenido al frente tantas mujeres porque el Ministerio de Cultura tiene mayor diversidad que el Ministerio de Agricultura esas preguntas nos llevan a pensar si se puede definir quiénes son estas personas quiénes son estas personas que están en los altos cargos del Estado colombiano ¿Qué hicimos? Nos pusimos a recopilar hojas de vida, hojas de vida de estas personas y nos dimos cuenta que teníamos 237 personas en 263 observaciones ¿Cómo así que hay más observaciones que personas? Pues que hay personas que han tenido más de un ministerio a cargo más de dos, más de tres y hasta cuatro ministerios, la misma persona que después también esas personas se lanzan como presidentes y a veces quedan como presidentes ¿Y qué queríamos analizar? ¿Cuánto tiempo estas personas duran? ¿Y cuáles son las diferencias en sexo, nacimiento, estudios y su trayectoria profesional? Pero como a mí no me gusta hablar solo quería preguntarles ¿Cuál piensan ustedes que es el tiempo promedio de una persona al frente de un ministerio? Para eso les voy a pedir que entren al link que yo no estoy viendo acá desde su celular, desde su computador, desde su tablet, desde el punto que quieran y contesten la siguiente pregunta ¿Cuál es el tiempo promedio de una persona al frente de un ministerio en Colombia? Bueno, saludos al profe Benavides que también está por acá Ricardo, ¿el que aparece en la diapositiva o lo vas a mandar por...? El que aparece en la diapositiva Ah, ok, ok Sí, 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 el que aparece ahí arriba en la diapositiva, perdón, yo no lo he estado viendo Entonces... Te voy a poner aquí... P-O-L-L Ah, o si... Ahí está, ahí está Ah, listo Ya lo puse en el chat Listo, entonces ¿Cuál es el tiempo promedio de una persona al frente de un ministerio? ¿Dos años? ¿Cuatro años? ¿12 meses? ¿6 meses? Bueno, esto está competido Más personas quedan por 48 meses, 6 meses ¿Por qué 48 meses sería importante? Porque si uno quiere continuar en las políticas públicas Uno espera que los ministros acompañen al presidente durante todo su gobierno Esto está buenísimo porque Nos da una representación similar a la que pasa en la vida real Las personas, el tiempo de retiro más alto es entre los 12 y los 15 meses en el gobierno Y esto explica la falta de continuidad de ciertas políticas Pero también cambiar de gabinete le da cierto aire político a los gobiernos En la literatura al respecto dicen que un presidente puede tener incentivos para cambiar de gabinete Y estos incentivos pueden ser políticos e incluso pueden ser técnicos Muchas veces existen ministros que son mucho más cercanos al presidente Entonces que el presidente tiene más control sobre lo que están haciendo O tiene más cercanía sobre las políticas Entonces hace un cambio de una persona De un ministerio a otro ministerio Para hacer seguimiento a una política que puede ser más importante para él en ese momento Pero en general vemos también algo interesante Y es que hay gente que no dura 6 meses en el cargo Y no son pocos ¿Y cuál es la diferencia entre la gráfica que se ve arriba y la gráfica que se ve abajo? Estas personas que les dije Que duraban, que tenían más de un ministerio Tenemos también que existen personas que acompañaron 8 años A los presidentes que tuvieron dos mandatos consecutivos Ahora viene otra pregunta para ustedes La primera fue calentamiento Entre los siguientes ¿Cuál cree que ha tenido más ministros o ministras? Comercio, industria, turismo Defensa, interior, justicia o minas Mientras ustedes votan Yo quiero irles contando Que el ministerio que tiene mayor continuidad en el cargo Es el ministerio de Hacienda Hemos tenido menos ministros de Hacienda Que de las otras carteras ¿Cuál es la diferencia entre los ministros? Comercio, industria y turismo Listo, creo que ya esto quedó así La gente cree que el ministerio de comercio, industria y turismo Es el que mayor rotación tiene entre los que les presentamos Sí, lo que vamos a ver Es el ministerio de minas Curiosamente El que menor tiempo tiene Duran los ministros Mientras que un ministro de Hacienda Ha durado en estos últimos 30 años Un promedio de 872 días en el cargo Un ministro de minas Ha durado un promedio 543 días Deporte y ciencia y tecnología Son casos aparte Porque son ministerios nuevos Pero Vean la diferencia 360 días de diferencia Un año de diferencia Entre las personas que Entre lo que se cambia Un ministro del interior A lo que cambia un ministro de Hacienda Esto es importante ¿Por qué? Porque es un año Es un año completo Yo en mi vida pasada Trabajé en un ministerio Y durante mi estancia en el ministerio Que no fue tampoco muy larga Vi pasar Dos ministros Cuatro Viceministros Seis Directores Y no voy a contar Los subdirectores que pasaron Eso es bastante difícil Para las personas Que están dentro del ministerio Esto Este gráfico Intenta mostrar Los cambios ministeriales Que ha habido En todo el periodo El gráfico Que nos dice Que hay Administraciones Que son más estables Que otras Que vemos Que durante todo el periodo La mayor estabilidad Se dio Durante Durante Los dos gobiernos De Álvaro Uribe Y hubo algunos factores Que hicieron Que el gobierno De Ernesto Samper Tuviera Un montón De cambios ministeriales No tenemos todavía Datos completos Del actual gobierno Pero va a ser Un gobierno Que también tenga Bastantes cambios Porque al momento Está Sobrepasando Administraciones Como la de Pastrana La de César Gavir Y también tenemos Hechos puntuales Que hacen Que haya un cambio Sustantivo de ministros ¿Cuáles son? Una reelección presidencial Aquí está En el caso de Uribe Está en el caso De Santos Pero también El acuerdo De paz Genera un cambio De ministros Y peleas internas Acá vemos Hubo un cambio De ministros Que se da Cuando Juan Manuel Santos Y Álvaro Uribe Se distancian Entonces también Cuando existe Alguna diferencia política Encontramos Que Que hay un cambio En los ministros Ministros Y ministras ¿Qué encontramos nosotros? Y Acá es bajarnos Al Nivel demográfico Bueno Bajarnos o subirnos Al nivel demográfico Y ver esta Primera categoría ¿Qué les decía Al inicio? No ha habido Una ministra De hacienda Mujer Pero en cambio En estos 30 años Hemos visto Que hay ministerios Que por duración El ministerio De cultura O el ministerio De educación Han tenido Una mujer Consecutivamente ¿Qué pasa Cuando la diversidad Se da Entre carteras Y no Intracarteras Eso quiere decir Que no hay Una mujer Capaz En el país De dirigir El ministerio De hacienda Yo creo Que sí Parece que Los presidentes Tienen otra idea O ¿Por qué Se asume Que la educación Es algo En lo cual Las mujeres Tienen Voto Y no En una cartera Como el ministerio Del interior ¿Por qué En el ministerio De agricultura Las mujeres Dejaron De estar Presentes Siendo Siendo Que estuvieron Presentes En los 80 Y en los 90 Estas son Preguntas Que van a salir De otros estudios Van a salir De 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 Posiblemente Trabajos Que en el futuro Nosotros hagamos O trabajos Que ustedes Los que están acá Están interesados En hacer Pero es importante Verlo Es importante Ver cuando Cambia un hombre Por una mujer ¿Qué es lo que Está pasando Detrás? También Algo que no Estudiamos Y que es Supremamente Relevante De estudiar Es ¿Cuál es El color De piel De los Ministros Y por Qué Están ahí? En el ministerio De cultura ¿Por qué En el ministerio De cultura Puede haber Diversidad En el color De piel Y no En otros Ministerios? O algo Que sí Vamos a ver Y vamos a analizar Más adelante ¿Por qué Hay ministerios Como el ministerio De minas En el cual Puede haber Diversidad De universidades Y no En otros Ministerios Si hablamos De diversidad Por lugar De nacimiento No sería Para ninguno De ustedes Extraño Que yo les dijera Que la mayoría De los ministros Y las ministras Nacieron en Bogotá Pero si lo hacemos En proporción A la población ¿Qué pasaría Si yo les digo Que La mayor Sobre representación De ministros En el país La tiene El Guaviare ¿Qué está pasando ahí? Que solo tenemos Un ministro De Guaviare Pero En relación A su población Parece una Sobre representación Impresionante ¿Qué pasó En estos últimos Treinta años? Un cambio Inesperado Y es Que el cambio De poder En Colombia Se nota En estos últimos Treinta años Durante el siglo Pasado Lo que se observó Es que Caldas Y Caldas Entiéndase El antiguo Caldas Y Antioquia Eran los lugares Que concentraban El mayor Número de ministros Con relación A su población Ahora ustedes Ven Cómo está Y ambos Estarían Ahí Perdón Donde está Antioquia Y tenemos Quindío Y donde Está Y Caldas Sigue teniendo Una representación Alta Pero Se pierde Esa representación Y aparece Un actor Interesante El Atlántico Y Hay una mayor Representación De Bogotá Dentro De los gabinetes Presidenciales Si lo vemos Solo contando El número De personas La situación Cambia Un poco Y la situación Cambia Acá Les pido Que omitan Estos Estas Viñetas Porque están mal Pero los mapas Están bien Si lo vemos Por número De personas Y por municipios Empezamos a ver Otro tipo De patrones Cuando lo vemos Por departamentos Parece que Ok Bueno Los territorios Nacionales Tienen menos Personas No tenemos Representación De San Andrés Pero tenemos Una buena Representación De los departamentos De la cordillera Andina Algo de representación De la costa pacífica Y algo de representación De la costa De la costa caribe Pero no es así Son ciertas ciudades Típicamente Son las ciudades Capitales De las cuales Salen los ministros O las ministras Y hay diferencias Y hay diferencias Regionales Una diferencia Interesante Entre la concentración Que se da En el Atlántico La concentración De Bolívar Todas las personas Que han ocupado Un cargo ministerial De Bolívar En los últimos Treinta años Nacieron en Cartagena Bueno No sabemos Tenemos todavía Cinco personas Que no hemos Identificado El lugar de nacimiento Pero podemos Asumir Que no Que puedo Generalizar acá Y hay una Distribución Interesante Que se da En el Valle del Cauca Donde Si Cali Es un epicentro Pero hay Distintos Centros De poder Entendido Como Las personas Que acceden A los Gabinetes Presidenciales Y Que Bogotá Es un gran Ganador Pero no hay Representación De Cundinamarca Ahora Vamos a algo Sensible Y es ¿En qué Universidad Ustedes Creen Que estudiaron Los ministros Y las ministras De los últimos Treinta años? Y acá Bueno Los Andes Averiana Externado Rosario Nacional Bien La Católica Andes Sabana Averiana En el exterior En el exterior Creo que la gente Tiene una muy buena Percepción De algo Interesante Y es Un hallazgo Que yo no me Esperaba Y que parece Que la gente Que está Acá Contestando Esta pequeña Encuesta Tiene más Claro De lo que Yo tenía Y es ¿Qué patrón Ven En las universidades Que han Escrito? ¿Dónde Están Ubicadas Todas Las universidades Que ustedes Escribieron Acá? Y Me voy A pasar A Voy a cambiar La Presentación Un poquito Y es Si Las personas Tienen un lugar De nacimiento Están concentradas En Bogotá Están concentradas En el Atlántico Pero todas Las personas Bueno En su mayoría Estas personas Estudian en Bogotá El pregrado Lo hacen en Bogotá Y las que no Hacen el pregrado En Bogotá Algo que tenía Claro Muchos de las personas Que se anotaron En la encuesta Es que lo hacen Por fuera Del país Esto quiere decir El 71% De las personas Que nacieron En Atlántico De los ministros Y ministras Estudiaron en Bogotá El 55% De los que nacieron En Caldas Estudiaron en Bogotá Pero es importante También ver El 37.5% De los que Nacieron En Bolívar Es decir De Cartagena Estudiaron Fuera del país Y El lugar De los estudios De maestría Y el lugar De estudios De pregrado También es importante ¿Por qué? Porque Si bien las personas Pudieron estudiar Su pregrado Fuera del país O en el país La mayoría De los ministros Y ministras De estos últimos 30 años Que tienen maestría La tienen De Estados Unidos Esta concentración Nuevamente No está mal La meritocracia Pero muestra Ciertas concentraciones ¿Por qué? Porque no toda Persona Que nació Fuera de Bogotá Es más No toda persona Que nació en Bogotá Puede estudiar En una universidad De Bogotá Y no toda persona En el país Puede acceder A estudios superiores Por fuera del país ¿Por qué? Porque hay barreras Y hay barreras Tanto económicas Como En las cartas De recomendación Como En otro tipo De recursos Que Hacen Que las Que estas Concentraciones Estén Mal ¿Qué estudiaron Los ministros Y las ministras? Siguiente Pregunta ¿Qué creen Ustedes Que estudiaron Los ministros Y las ministras? Derecho Economía Comercio Bueno Hay Más allá Del ministerio De justicia Del ministerio Interior Y del ministerio De hacienda Existen también Otros ministerios Pero Válido Tenemos economía Contilde Economía Sin tilde ¿Qué? Administración Geología Ingeniería Civil Frente A lo que Están Respondiendo Solo hay Un cambio Que podemos Decir Y es que La mayoría De los Y las ministras Estudiaron Derecho Pero Existe una Gran Concentración En dos Carreras Que son Derecho Y economía Todas Las ingenierías Juntas Tienen Un Minor Número De personas En los gabinetes Ministeriales Que los Economistas Y La siguiente Carreras Administración La siguiente Medicina Algo Que vamos A ver En la Siguiente Diapositiva Es que Los médicos También Están Todos Relacionados Con Ser Ministros De Salud Pero Parece que Los Economistas Y los Abogados No Sean Nosotros Que nos Enseñen En el Pregrado Pero Somos Bastante Flexibles Y Podemos Estar En casi Cualquier Cartera Los Abogados Es Importante El Poder Que Tienen Los Abogados Dentro Del Gobierno Algo Que se Ve Acá Es Que Siguen Teniéndolo Y Que No Es Que Esté Disminuyendo Porcentualmente Dentro De las Administraciones Y Algo Interesante El Gobierno Actual No Ha Tenido Ningún Ingeniero Y El Punto Máximo De Los Economistas Como Parte De Un Gobierno Fue Álvaro Uribe Que Estudiaron Las Personas Por Ministerio Ya Les Estaba Contando El 55% De Las Personas Que Fueron Ministros De Salud Estudiaron Medicina Perdón El 72% De Las Personas Que Fueron Ministros De Salud Estudiaron Medicina Y Eso Es Claro Acá Y En Cambio De El Ministerio Díaz De Perdón El Ministerio De Hacienda Bueno Ministerio Interior Y Justicia Es El 87% De Las Personas Que Estudieron El Ministerio Interior Estudiaron Derecho Y Algo Sobre Las Trayectorias Estas Personas Ricardo Una Preguntica Que Pena Esto De Que No Tienen Pregrado Universitario De Pronto Si Nos Puedes Decir Algo Al Respecto Bueno Entonces Esto Y Acá Me Voy a Devolver A Esta Para Decir Algo Que No Había Dicho Antes Gracias 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 Yo Mauro Era Mucho Más Usual Antes Que Tuviéramos Personas En Los Gabinetes Con Personas Que No Tenían Pregrado Universitario Es Más En No me acuerdo En Los 80 O En los 90 Tuvimos Una Persona Sin Pregrado Universitario Que Fue Ministra de Educación Que Pasa Que Era Otro Tipo De Elecciones Políticas Las Que hacían Y También Hay Carteras Por ejemplo En Trabajo En Trabajo Muchas Personas Venían De Hacer Una Carrera Sindical Y No Tenían Un Estudio De Pregrado Bueno Muchas No Muchas Pero Existen Particularidades Sobre Esto De Las Personas Que No Tenían Pregrado Volviendo A Esto A Esta Diapositiva Algo Que Se Me Olvido Decir Es Si Uno Suma Javeriana Andes Nacional Externado Y Rosario ¿Cuánto Les da En Los Gabinetes Si Uno Ve El Gabinete De Juan Manuel Santos Más Del 75% De Las Personas Que Estuvieron En Un Ministerio Durante El Gabinete De Juan Manuel Santos Provenían De Cinco Universidades De Bogotá Y Volvamos A Esto De Las Trayectorias Las Trayectorias Que Analizamos Nosotros Las Analizamos Muy 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 Gruesas Y Es Ver Quienes Pasaron Por Un Cargo En El Sector Público Antes Quienes Tuvieron Un Cargo De Elección Popular Antes Y Quienes Tuvieron Altos Cargos En Gremios Como La Andi Anif O Cafeteros Si Vemos El 68% De Las Personas Pasaron Por El Sector Público Existe Una Carrera Dentro Del Sector Público Pero No Es Raro Que Personas Que Antes Han Tenido Un Cargo De Elección Popular Lleguen A Ser Ministras ¿Qué Tipo De Ministerios No Todos Los Ministerios Pero El Ministerio Del Interior Es Un Ministerio Que Valora Bastante Que Las Personas Hayan Tenido Algún Cargo De Elección Popular Antes Y También En Agricultura Se ve Mucho Que Las Personas Que Vienen De Los Gremios Van Directamente A Ministerios Como Agricultura ¿Qué Conclusiones? Más Para abrir El Debate Que Me Parece Interesante Esta Es La Última Presentación Antes De Que Nos Lancemos A Tener Esto Como Working Papers Entonces Es Bastante Interesante Lo Que Podamos Charlar Y Si Perdón De Acá Hay Un Problema Con Los Asteriscos Están Invertidos Existen Unas Carteras Que Son Más Estables Que Otras Mientras En 30 Años En el Ministerio De Hacienda Y En la Cancillería Hemos tenido 12 Y 13 Personas En Justicia Interior Y Defensa Estamos Cambiando De Ministro Cada Año Y Tres Meses Y Existen Ciertas Variables Muchas Variables Generan Esta Intersección Pero Es Fácil Trazar Quién puede Llegar A ser Ministro Y Quién No Y Eso No Debería Ser Así ¿Por Qué? Porque La Desviación De Un Gobierno Meritocrático En Algo Oligárquico Es Precisamente Esa Nosotros Entramos En Problemas Cuando Existen Categorías Sociales Que Pueden Definir Quién Accede Al Poder Y Quién No Entonces Si Podemos Nosotros Pronosticar Perfectamente Quién Va a ser Un Ministro Eso Significa Que Tendremos Unos Cuantos Problemas Porque Vean Que Acá No Hemos Hablado De La Experiencia De Las Personas No Hemos Hablado De Que Duraron Trabajando 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 Años En Tal Institución Que Fueron Viceministros Eso También Se Pueda Analizar Sino Simplemente Por Su Lugar De Nacimiento Por La Universidad Que Estudiaron O Por Lo Que Estudiaron En Esa Universidad Podríamos Definir Quién Llegó A Ciertos Cargos Y Vemos Que Si Ha Habido Un Crecimiento En En El Número De Mujeres Dentro De Posiciones De Poder Es Más Un Presidente Que No Voy A Nombrar En Estos Momentos Dijo Que Tenía El Primer Gabinete Paritario Y En Estos Momentos Ya Ni Siquiera Está Cumpliendo Una Ley De Cuotas ¿Qué Ha Pasado? Las Mujeres Representaban El 7% Del Gabinete Al 45% 30% En Las Últimas Dos O Tres Administraciones Han Llegado A Ocupar El 45% Del Total Del Gabinete Eso Es Importante Pero Es También Importante Ver En Qué Posiciones Están Las Mujeres No Están Llegando A Todos Los Ministerios Están Llegando Algunos Ministerios Y También No Es Bueno Que Se Ponga Por Ser Una Cuota D No Es Que Exista Una Cuota De Género No Es Que Tenga Que Existir Unas Cuotas De Regiones Sino Que Tiene Que Haber Una Distribución Igual Porque Necesitamos Gente Y Necesitamos Voces Distintas Y Nacer En Bogotá Es Importante Para Llegar A ser Ministro O Ministra Y Más Que Nacer En Bogotá Estudiar En Bogotá Los Economistas En Estos Treinta Años Estamos Todavía No Le Hemos Quitado La Butaca A Los Abogados Siguen Siendo La Carrera Más Notoria Dentro De Las Personas Que Han Estado En Los Gobiernos Pero Los Economistas Han Ascendido Mucho Más Rápido Que Los Ingenieros Y El Lugar De Posgrado El Lugar Donde Las Personas Realizaron Sus Estudios En El Exterior Es También Una Variable Importante Para Define Si Alguien Entra O No Entra A Los Gabinetes Ministeriales Tenemos Varias Líneas De Investigación A Futuro La Primera Es Incluir Los Departamentos Administrativos La Segunda Es Analizar Los Viceministros Y Viceministras Y Finalmente Un Pequeño Apéndice De Esto Es Caracterizar Un Poco Las Carteras Para Entender Por Qué Las Personas Llegan Ahí O Cuáles Son Los Interes De Ciertas Carteras El Primero De Estos Es Analizar El Presupuesto Que Se Le Da A Cada Cartera Porque El Presupuesto De Cultura No Es El Mismo Que El Presupuesto Del Ministerio Interior Y Ambos Son Totalmente Distintos A Los Presupuestos De Defensa Y Educación Entonces Muchas Gracias Y Abramos El El Debate Preguntas Y Demás Entonces Francesco Hola Pues muy Interesante Tengo Tres Preguntas La Primera Es Si Tienen Datos O Otros Estudios Como Para Ver Si En Proporción Digamos Esto Es Más Grave O Menos Grave Que Otros Lugares A Que Me Refiero Creo Que Hasta En Estados Unidos Literalmente Biden Es El Primer Presidente Que No Es Ivy League O Sea Digamos Lo De Los Andes Se Puede Ver Como Algo Que Pasa En Italia Con Bocconi O En Estados Unidos Con Ciertas Universidades Y Fenómenos Parecidos Digamos No Son Desconocidos En Otros Lugares Entonces No Sé Si Tienen Una Idea Que Esto Sea Más O Menos Grave En Colombia El Segundo Punto Que Es Más Como De Interpretación O Sea Digamos Obviamente Colombia No Es Un País Particularmente Igualitario No Es Un País Digamos Particularmente Descentralizado Etcétera Entonces Quería Saber Si El Punto Es Un Poco De Que Esto Refleja O Esto Es Como Un Instrumento Del Por Que Las Cosas Están Así En General Y Y Nada El Tercer Punto Es Si Ustedes Creen Que El Presidencialismo Es Es Como Una Causa De Lo Que Nos Están Mostrando Porque Yo Me Imagino Que El Tema De Que El Presidente Necesite Cambiar Que Necesite Hacer Pactos Y Ese Tipo De Cosa Afecta Mucho Esta Dinámica Respecto A Otros Sistemas Más De Democracia Como Parlamentaria Que Que Son Un Poquito Más Equilibrista En Termino De Poder Gracias Muchas Gracias Francesco Sobre La Primera El El Problema De Hacer Estudios Descriptivos Que A uno Siempre Se Le Olvida Describir Ciertas Cosas Importantes Curiosamente No Respondí Yo La Pregunta La Universidad Que Más Participación Ha Tenido En Los Gobiernos Recientes No Han Sido Los Andes Es La Javeriana Y La Gente No Piensa Normalmente En La Javeriana La Javeriana Ha Tenido La Mayor Cantidad De Personas En Los Gabinetes Y Sobre Todo En Cargos Relacionados Con Derecho Medicina Y Que Que Una Porción Grave O Menos Grave No Es Un Buen No Es Un Buen Benchmark Pero Si Comparamos Con El Congreso Hay Menor Diversidad En La Hay Menor Diversidad En La En Los Gabinetes Ministeriales Que En La Cámara Y Nuestro Congreso Tampoco Es Que Sea Una Una Un Gran Paragón Mostrando Diversidad Y Es Un Trabajo También Que Tenemos Pendiente Definitivamente Creo Que Pablo También Quiere Hablar Ahí Si Refleja O Es Un Instrumento Yo Creo Que En Parte Refleja Pero También Algo Que Me Pareció A Mi Sorprendente Fue No Encontrar Mayor Participación De Ciertas Universidades Regionales Que Son Buenísimas Que Algo Que Hemos Discutido Es Porque El Gobierno Central Está En Bogotá Entonces Lo Que Hace Es Que El Gobierno Central Usa Los Recursos Que Tiene Más Cerca Pero Si Quieres Antes De Darle La Palabra Yo Mauro Entonces Creo que Pablo Quiere Hacer Una Intervención Gracias Gracias Ricardo Sí Yo Creo Que Hay Dos Cosas Interesantes Que Los Datos No Muestran Tal vez En La Forma Que Mostramos Que Es Que Uno Lo Que Tú Dices Ricardo La Javerian Es El Gran Formador De Ministros En Colombia Y Eso Es Algo Que Digamos Muchas Veces No No Se Habla Tan Abiertamente E Incluso Y Seguramente Ricardo Nos Puede Ampliar Un Poquito Obica Fácilmente Egresados Suyos Especialmente En Temas De Ingeniería Si No Estoy Mal Ricardo Entonces Digamos Que No Es Tan Fácil Como Generalizar Digamos En El Sentido De Oxbridge Hay Solo Dos Universidades Que Están Ubicando Sino Que El Punto Central Es Tal vez Lo Que Tratamos De Resaltar Y Es Son Las Universidades Bogotanas Es El Centralismo Operando Y Jugando Un Rol Importante En La Definición De Quien Llega A Un Cargo Ministerial O Un Alto Cargo Público Por Otro Lado Un Punto Importante En Esto Y Es Entender Que Un País Como Colombia Y Tal vez Lo Tratamos Nosotros Un En El Documento Necesita Varias Métricas De Diversidad No Es Solo Un Tema Digamos Que Se Puede Mirar Desde Un Solo Ángulo Regional O De Género O De Universidad Sino Que Tenemos Que Tener Unas Métricas Mucho Más Amplias Precisamente Por Lo Que Dice Ricardo O sea Hay Gente Que Se Forma En Universidades De Primer Nivel Fuera De Bogotá Pero Que La Tiene Más Difícil Para Llegar A Un Ministerio Por El Simple De No Haber estudiado En Bogotá O De No Haber Ido A Universidades En El Exterior Como Lo Suelen Hacer Egresados De Universidades Bogotanas Entonces Lo Que Se Abre Es Más Como Una Suerte De Preguntas Francesco Que Nosotros Vamos A Seguir Analizando Y Entendiendo Con Esta Base De Datos Gracias Pablo Sí Efectivamente Ministerio De Minas Y Energía La Gente De La Nacional Tiene Una Gran Influencia Pero Son Ingenieros E Ingenieros Hombres Entonces Es Interesante También Ver Estas Interseccionalidades Algo Que Pilar Es La Que Más Nos Ha Puesto A Hablar Y Es Que No Solo A veces A veces La Generalidad Nos Nos Marca Y Algo Interesante Que Podríamos Encontrar Es Que Quizás Nosotros Somos Más Diversos En Universidades Que Otros Países Más Desarrollados Posiblemente Me Sigue Preocupando Un poco El Centralismo En Bogotá Siendo Bogotano Y Grado De Universidad Bogotana Me Preocupa Entonces No 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 Pude Imaginarme Cómo Le Preocupar A Alguien Que No Tenga Mis Privilegios Yo Mauro Ah Bueno No Y Para Hacer El Quite Le Estaba Haciendo El Quite A Presidencialismo Presidencialismo Pues Yo No Sé Realmente En Eso Yo Me Considero Impedido Hay Algo De Eso Ricardo Hay Hay Un Punto Central Ahí Que Nosotros Mencionamos En El Artículo Francesco Y Es Un Presidente Nombra Altos Funcionarios Si uno Quiere Simplificar Como Por Tres Vías Uno Por Capacidad Técnica Dos Por Confianza Y Tres Por Acuerdos Políticos Entonces Muchos De Estos Cargos Y Como Como Lo Mencionaba Ricardo Cuando Mirábamos Un Poco Las Fotos De Los Ministerios En Cada Ministerio Responden A Diferentes Lógicas Es Difícil Encontrar A Acuerdos Políticos Pero Eso No Quiere Decir Que No Haya Pasado Generalmente Uno Espera Obviamente Que Hacienda Llegue Alguien Con Una Capacidad Técnica Evidente Al Menos Desde El Punto De Vista De Lo Que Definimos Los Economistas Que Solo Para Ver Los Egresados De Eton O De Cambridge Y Oxford En Inglaterra Es Evidente Que No Es El Sistema En Si Mismo Sino Es Mala Forma De Nombramientos En un Sistema Presidencialista Es Parte De La Gobernabilidad Es Parte Del Ejercicio Normal Y Esto Es También Una Discusión Que Dimos Internamente O O Hasta qué Punto Estos Cargos Necesitan Ser Meritocráticos Hasta Qué Punto Estos Cargos Necesitan Ser Representativos Y Entonces Aparece Siempre Este Trade Off En Términos De Quién Debe Llegar Y Cómo Debe Llegar Un Alto Cargo Público Y Cómo De Alguna Forma Un Esquema Democrático Es Normal Que Esos Cargos Se Den Por Nombramiento Directo Y Muchas Veces Respondiendo A Factores Como La Confianza Y No La Capacidad Técnica Entonces También Eso Implica Entender Con Una Mirada Amplia Estos Datos Porque No Los Podemos Entender Simplemente Como Que Solo Pueden Llegar Quienes Tengan Una Capacidad Técnica Definida No Sé Por Un Título O Por Experiencia Entonces Antes De No Sé Si Las Si Las Compilaron En La Información Que Revisaron Y Son La Edad Porque Yo Creo Que También Allí Han Habido Digamos Como Ciclos En Donde Se Envejece El Gabinete Y Luego Otros En Los Que Se Rejuvenece Si No Es Que Se Infantiliza Porque Ahí Uno No Sabría Muy Bien Cuál Es El Término Que Mejor Conviene Pero Más Que Ese De Pronto Lo Que Me Parece Que Si Es Muy Clave Que Puede decir Mucho También Tiene Que Ver Son Como Como Estas Redes Familiares Porque Yo Creo Que Detrás De Esta Discusión De Representatividad Lo Que Hay Es Finalmente Como Esta Idea De Hasta Donde Digamos Eso Esa Una Representación Democrática Y Hasta Donde Uno Mantiene Unas Formas Digamos Mantiene Un Sustrato Dinástico Pero Con Unas Formas Democráticas Y Creo Que En Eso Por Ejemplo Esa Esa Vinculación Familiar Que No Solamente Son Pues Padres Hijos Sino También Pues Esposos Esposas Juega Juega Digamos En Eso Y Creo Que Esa Esa Línea De La Red Va A Contar Mucho También Para Explicar La Dinámica Por Ejemplo De Universidades En El Exterior Hace Un Par De Años De Quienes Trabajamos En El Sector Público Sabíamos Que Muchos De Los Que Eran Jefes De Nosotros O De Otros En Otros Ministerios O Departamentos Administrativos Era Porque Se Habían Conocido En Un Curso En Harvard En Una Promoción En Particular Si O Sea Digamos Eso Pasa Está Esa Camada Allí Que Se Encuentra Y Que Y Que Obviamente Está Todo Esto Pero De Nuevo Lo Que Tú Dices No Se Trata Solamente De decir Ah Entonces El Y Bueno Nada Lo Último Era Más Como 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 Decirles Que Me Interesa Mucho Cuando Pues Obviamente Leer El Texto Pero Pero Cuando Vayan A Trabajar El Tema El Ministerio De Defensa Me Uno Ahí Porque Me Interesa Mucho Analizar Ese Caso Que En Particular Desde Que El Ministerio De Defensa Es Un Ministerio En Cabeza De Un Civil La Participación De Economistas Ha Sido Enorme Enorme Entonces Tanto A Nivel De Ministerio Como De Ministro Como De Vice Ministerios Entonces Me Parecería Muy Interesante Me Gustaría Mucho Sumarme Como En Este Trabajo En Ese Ministerio En Particular Muchas Gracias No Pues Buenísimo Buenísimo Acá Lo Que Necesitamos Es Es El Problema Es 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 Complicadito Pero Pero Se Logra Y Acá Lo Que Necesitamos Es Gente Sobre Las Dos Variables Si La Recopilamos Recopilamos Edad Y Recopilamos Redes Familiares Sin Embargo Decidimos Presentar Solo Las Variables Que Teníamos Completitud Más Del 90% Porque Si No Encontrábamos Ligeros Sesgos Y Es Triste Que La Información Se Va Perdiendo Que Uno Empieza A Ver Que Y Perdón Acá Con Los Cautores Que La Revista Cromos O Las Sociales Del Tiempo Son Empiezan A ser La Fuente Oficial Conforme Uno Se Va Moviendo Más Hacia El 90% Y Deja De 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 Redes Familiares Fundamental Creo Que Redes Familiales Y Filiares Son Fundamentales Para Entenderlas Porque Si No Es Solo El Egresado De La Universidad X Del Programa A Si No Es El Egresado De Esa Universidad Que Estudió Con Tal Persona O Que Es El 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 Sobrino O La Sobrina Del Presidente En Ese Momento O El Primo Del Presidente En Ese Momento Entonces Toda La Razón Yo Mauro Es Importante Solo Que No No Teníamos Muy Buena Información Estamos Todavía Compilando El Que Quiera Sumarse También Más Que Bienvenido Y Pasamos A Las Preguntas Del Mientras Tanto Si Alguien Más Quiere Sumarse La Primera El Tipo De Economistas No Sabemos Yo Creo Que También Los Que Han Llegado Son Los Que Estaban Antes De Estata IR Y Pues Personalmente Estata Es Lo Que Me Da De Comer Aquí En Estados Unidos Entonces No Se Puedo Hacer Patear La Lanchera Pueden Ser Unos Economistas Distintos No Me Parecería Malo De Por si Que Llegaron Economistas Más Ingenieros Dependiendo De A que Lleguen Y Como Lleguen Y Con Que Ánimos Lleguen Y En Los Próximos Cinco Años No No Porque También Hay Muchas Otras Cosas Que Deciden Ministros Nombran A los 40 50 70 Años Entonces Podemos Tener Tanto Una Infantilización Como Dijo John Mauro Hasta Gente Bastante Avanzada En Los Ministerios Y Relaciones De Elites Económicas Y Poder Es Lo Mío Me Falta Un Doctorado Todavía Cami Cuando Yo Termine O Si Quieres Explicarme También Más Bienvenido El Tema Que Otras Cosas Si Los Libros También Son Una Muy Buena Fuente El De Ahorita De Rudolf Vamos Explica Un Poco También Esto De Las Relaciones De Poder Y Generar Obligaciones Superiores Son Los Que Utilizan Canales Formales Canales Formales Estos No Son Canales Formales Como Lo Explico Pablo Los Ministros Llegan Sea Porque Son Técnicos Porque Son De Confianza Por Acuerdos Políticos Es Muy Raro Que Exista Una Convocatoria Para Ministros Y Eso No También El El Punto Está La Meritocracia En Un País Como El Nuestro Precisamente Podría Llevar Al Al Algo Que Ya Se Mencionó Y Es A replicar El Patrón Anterior Porque Porque Unicas Personas Que Han Tenido Acceso A Los Recursos Económicos Son Las Personas Que Tienen Acceso A La Educación Y Que Después Tendrían Acceso A Los Recursos Políticos Entonces Si Hay Cosas Interesantísimas Y Incluir Banrev DNP Y DNI Y DAF Si Ese es El Siguiente Paso Cuando Tengamos Financiación O Más Manos Entonces Nada Que Otro Comentario Tienen No Se Si Pablo Quiera También Hacer Alguna Otra Aclaración Frente A Las Preguntas Adicionales O Catalina O Pilar Por mi Parte Está Perfecto Ricardo Gracias No Richie Yo Tenía Un Poco Si Una Una Propuesta Y es Mirar En Algunos Ministerios Como Hacienda Las Direcciones Bien Importantes De Pronto En Algunos Ministerios No Pero En Estos Ministerios Claves Sí Así Como En Ban Rep Yo Creería Que También Se Podría Complementar Eso Es El Caso De La Dirección Apoyo Fiscal Que Ha Tenido Una Misma Directora Durante 23 Años O El Vice Ministro General Ahora Fue Director De Presupuesto 12 Años Y Un Poco Sería Entender Cómo Es Que Se Resuelven Estas Tensiones Entre Lo Político Y Técnico En Estos Ministerios Clave Y En Estas Direcciones Clave Porque Yo Creo Que Eso Da Muchas Luces Tanto Del Presidencialismo Como De La Lógica Clientera Que Opera A veces Como De Donde Si Prepondera Lo Técnico Y Lo Meritocrático Sobre Lo Político Ahí Si Podemos Charlar Yo No Sabía Que El Trabajo Estaba Tan Avanzado Pero Yo Por supuesto Podemos Charlar A Partir De La Experiencia Y Yo Creería Que También Alguna Relación Con Multilateral Sería Muy Interesante Porque También Esta Influencia Del Fondo Monetario Del Banco Mundial Y Recientemente La OBSD Pues Ha Tenido Su Trabajo Cierto Y Eso También Ayuda A Completar Un Poco El Mapa Y Hacer Un Análisis Mucho Más Enriquecedor Era Un Comentario Pequeño Pero De acuerdo No sé Si Hayan Más Preguntas Si Hay Más Algún Otro Comentario Por parte De los Actores Definitivamente Trabajo Muy Chévere Si Definitivamente Yo no Yo sabía Que la Javeriana Algo Mauro Perdón Compartió Un Artículo Sobre Eso Y Yo no Sabía Que La Javeriana Era Una Gran Cuna De Ministros No No Lo Tenía Tan Claro Gracias Iván Y Pues Listo Ya Tenemos Manos Para Ministerio De Defensa Y Para Ministerio De Hacienda El que Quiera Sumarse También O la Que Quiera Sumarse También Hacen Falta Manos Femeninas En 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 Es Es Chéverísimo También Escribir Desde Distintas Perspectivas Ojalá También Perspectivas De Otros Lados Porque Esto Es Un Análisis Supremamente Cuantitativo Entonces Esperamos Esperamos Esto Habrá Nuevas Nuevas Posibilidades De Investigar Y Entender Un Poco Cómo Funciona El País Ah Bueno Tenemos Mi Vivienda También Acá Por Interno Me Parece Perfecto Tenemos Varios Ministerios Muchas Gracias A Todas Muchas Gracias A Todos Los Asistentes No Sé Si Alguna Pregunta Queda Mi Correo Lo Voy a Escribir En El Chat Por Si Acaso Y Gracias Por Haber Asistido Nos Vemos En Una Próxima Ocasión Siempre Un Gusto Volver A La Casa No Richi Gracias A Usted En Verdad Un Honor Tenerlo Y Con Ese Tanto Tan Interesante Tanta Rehaganza Para Lo Que Viene A Futuro Para Todos Esto Es Muy Importante Entonces De acuerdo Muchísimas Gracias Un Placer Ver Aquí Tanta Gente Amiga Tanta Gente Colega De La Universidad De Otros Lados Entonces Richi Bienvenido Aquí Siempre Y Nos Vemos De hoy Nocho Con Próximo Seminario Sí Un Saludo A Todos Que Tengan Un Excelente Día Día Gracias por ver el video.